UY Scuti es una estrella super gigante roja pulsante muy luminosa que puede ser localizada en la constelación del escudo. Se encuentra a una distancia de 9500 años luz de la tierra. A pesar de que la estrella es muy grande, es muy tenue para poder verla a simple vista en el cielo nocturno y no seremos capaz de verla sin la ayuda de unos binoculares o telescopio. Si se encontrase a la misma distancia que Próxima Centauri, entonces se vería mucho más brillante que Venus e incluso la podríamos ver a simple vista de día. UY Scuti es una estrella variable semirregular que se expande y contrae en una base irregular solar, y que late más o menos aproximadamente cada 740 días. Debido a su tamaño, no va a vivir tanto tiempo. Actualmente está fusionando helio de lo que queda de sus reservas de hidrógeno, y algún día se convertirá en supernova, dejando una estrella de neutrones o probablemente un agujero negro. Al estar demasiado lejos no tendrá ningún efecto directo sobre nuestro planeta y todo lo que es la vida en el mundo no se verá afectada. La temperatura es de unos 3000 grados Kelvin basado en el diagrama de Hertzsprung-Rosell. UY Scuti es una de las más grandes estrellas de la Vía Láctea, sin embargo, como aún no se pueden medir todas las estrellas, no sabemos si realmente es la estrella más grande del universo. Para ponerlo en contexto, si el centro de UY Scuti está donde se encuentra el Sol, el radio de esta estrella de 1708 soles, se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Con un volumen estimado en 5000 millones de soles. Los 1708 radios solares son estimados, teniéndose un margen de error que varía en más o menos 192 radios solares. Pudiendo así tener como mínimo 1516 radios solares, si fuera así se encontraría en la media distancia entre la órbita de Júpiter y Saturno, o de lo contrario, si tendría los 1900 radios solares, entonces se encontraría cerca de la órbita de Saturno. Podríamos tener como ejemplo otros tamaños. Si la Tierra tiene de 20 centímetros, entonces el Sol tendría 22 metros de diámetro. Y, UY Scuti tendría cerca de 38 kilómetros de diámetro. Si tomarías un avión viajando a la velocidad de la luz, deberíamos que te harías 14,5 segundos para viajar alrededor del Sol, pero para UY Scuti necesitarías cerca de 7 horas de viaje. UY Scuti bien podría ser pequeño en comparación con otras estrellas, pero como hay tantas estrellas en esta y muchas otras galaxias, por ahora no sabremos nunca si es la estrella más grande del universo. La estrella más grande podría estar en la galaxia de Andrómeda, o incluso en IG-101, la galaxia más grande actualmente reconocida. Un planeta sería muy pequeño comparado con la estrella, y detectar un planeta en una estrella gigante sería un inmenso desafío. Bueno eso fue todo, Amigo Galáctico, si te gustó mi vídeo, te pido un gran favor, que me regales un like, comentes, compartas y te suscribas a mi canal, para que de esa forma este canal siga creciendo, y llegue muy lejos.